La fundación de la Iglesia de Filipos nos enseña que Dios ama a todo el mundo, que no se circunscribe a un grupo o cultura determinado, pero es su Espíritu Santo el que guíe y dirige a sus siervos estratégicamente para abrir nuevos campos de aplicación. En el desarrollo del trabajo evangelístico no estaremos extentos de la oposición demoníaca. Es parte del devenir de la vida cristiana, el padecer persecución y sufrir penalidades en el establecimiento del reino de Dios. Pero sepamos que el Todopoderoso estará con nosotros para que sus buenos propósitos se cumplan.